Hola, hola, bienvenidos al Radar de Redes. Esta semana hablaremos de los infieles que fueron pillados con las manos en la masa y se hicieron virales. Una infidelidad puede ser un momento penoso para quien la sufre y vergonzoso para quien es descubierto. El Radar encontró en redes sociales algunos de esos videos que se hicieron virales y que dejaron al descubierto a varios infieles. Aquí está el top de esta semana. Soldado caído. Así llaman a un joven que pasó tremendo oso cuando su novia lo pilló con otra en un centro comercial de Valle de Upar. El video se hizo viral en cuestión de horas. Aquí está el puesto número 6. La novia de este joven lo pilló muy acaramelado con otra chica en un centro comercial. El bochornoso episodio fue grabado por varias personas. Su novia lo increpa y a empujones le exige una explicación, aunque él intenta calmarle en vano. Finalmente la joven engañada se retira después de lanzarle algo a la cara. Pero para rematar, la chica que lo acompañaba también se levanta de la mesa, no sin antes hacer lo mismo. En las calles han quedado grabados penosos episodios en que las mujeres descubren la infidelidad de su pareja y la emprenden con la amante. Aquí está el puesto 5. Uno de los casos que se hizo viral quedó registrado en video por usuarios de transporte público después que un pasajero grabara la escena. Una mujer que manifiesta ser la pareja oficial del conductor, le reclama de manera violenta por tener a otra en el puesto del copiloto. En otro caso que también se hizo viral, un hombre es descubierto con su amante en el aeropuerto y es su esposa quien llega a increparlo y hasta tira del pelo de la mujer que lo acompaña. El video de un hombre que descubre la infidelidad de su esposa y corretea al amante por las calles se hizo viral en redes sociales. Aún se desconoce cuándo fue grabado el video y si efectivamente es una escena real captada por un vecino. Aquí está el puesto 4. Como si se tratara de una película de ficción, el hombre llega a casa donde está su esposa quien aparece con una bata en escena. Sin embargo, el esposo enfurecido comienza a pelear con ella y a decirle que va a matar a su amante. Mientras tanto, en el piso de arriba, el supuesto amante observa todo y trata de escapar por el balcón cuando el esposo de la mujer sube las escaleras. Posteriormente, el hombre cae al suelo y emprende la huida para evitar ser alcanzado por el marido engañado. Una jovencita peruana le hizo una fiesta de cumpleaños a su novio para vengarse porque le fue infiel con su mejor amiga. La joven se las ingenió para dejarlos al descubierto delante de todos los invitados. Aquí está el puesto 3. En TikTok publicaron fragmentos del video de un suceso que se hizo viral, en el que una joven descubrió que su novio le fue infiel y preparó la fiesta de cumpleaños de su amado para desenmascararlo delante de todos. La joven hizo una celebración con torta, mariachis e invitó a amigos para hacer una supuesta fiesta de cumpleaños, pero su objetivo era vengarse de la infidelidad. Así que le pidió a los invitados que leyeran el papel que estaba detrás de sus sillas. En la hoja estaba impresa una conversación de WhatsApp entre su novio y su amiga que evidenciaba que tenían un romance. Al verse descubiertos, su amiga y su novio querían retirarse del lugar, pero finalmente fue ella quien los dejó a todos y les dijo que disfrutaran la fiesta con la nueva pareja. Una suegra muy audaz se fue a seguir los pasos a su nuera y la encontró con las manos en la masa en un motel. Aquí está el puesto 2. Aunque el mundo está en pandemia, no dejan de ocurrir hechos curiosos que terminan circulando en redes sociales. Esta vez, una joven fue descubierta por su suegra con otro hombre en un motel. En las imágenes se ve cuando la señora llega al lugar, enfoca el carro junto a una habitación y luego ingresa. Para su sorpresa, allí estaba la mujer con la que su hijo planeaba casarse. Junto a ella estaba un hombre con poca ropa. Al verse acorralada, la joven da una excusa que ha sacado risas y disgustos por su descaro en internet, pues dijo que solo estaban conversando. ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué? ¿Qué haces con este hombre aquí? No, a mí se viene a conversar conmigo. ¿Conversando? ¿Y este señor está así de mudo? Ah, no. ¿No qué? La DJ Marcela Reyes se hizo muy famosa después de protagonizar un video en el que se le ve pateando la puerta del apartamento de una de sus amigas porque sostenía una relación clandestina con su exnovio. Ella está en el puesto. La DJ Marcela Reyes protagonizó este video viral en junio de 2019 y allí se le ve más que furiosa dando patadas a la puerta de un apartamento en el que aparentemente estaba su exnovio con una de sus amigas. La calle tuvo la oportunidad de entrevistarla y ella relató cómo se enteró de la infidelidad. En un toque me dio una intuición, un presentimiento, yo estaba tocando y se me entró un presentimiento de que debía ir a ese apartamento. ¿Ese apartamento de quién es? De ella. Pero este episodio, lejos de afectarla, la ayudó a ganar muchos seguidores, pues desde entonces se hizo conocida en redes y hasta comenzó a compartir más de su trabajo como DJ y a subir contenido. Hoy Marcela Reyes tiene una vida llena de lujos y más de un millón 700 mil seguidores en Instagram. Y así llegamos al final del top de esta semana. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que vean todo el contenido interesante que tenemos en la calle. La manda más. Chao, chao.